Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, estamos de CineDigital.tv y estamos en el stand de Atomos con el nuevo Ninja V. Este dispositivo que ven aquí, si se fijan, es sumamente compacto, tiene una pantalla de 5 pulgadas, sin embargo, tiene prácticamente todas las funciones que el resto de la gama, en específico, del Shogun Inferno. HDR, hasta 1000 nits, graba 4K 60p, es decir, tiene absolutamente todas las funciones. Va a tener también todas las herramientas tradicionales de monitoreo de imagen de Atomos, Picking, Waveform, absolutamente todas las funciones y va a grabar en SSD. Entonces, en la parte trasera utiliza un SSD, podemos utilizar SSDs normales, sin embargo, también va a haber una versión nueva de SSD, esta que tenemos aquí, que es un poquito más corto que todo lo que han visto. Es tantitito, unos centímetros más cortos, sin embargo, si tienen un SSD normal, la única diferencia es que va a salir un poco de acá. Tiene espacio para una batería, sin embargo, tiene un accesorio que nos permite redundancia, entonces nos permite unos minutos en lo que quitamos la batería, nos permite cambiarla y seguir grabando de forma continua. Tiene entradas HDMI, recordemos que toda la gama de ninjas solamente utiliza HDMI, tiene también entrada y salida para micrófono y tiene también salida para audífonos. El precio de este dispositivo va a ser touchscreen, igual que toda la gama, va a costar 695 dólares, el precio la verdad es que está increíble, inclusive si fuera solamente un monitor, porque recordemos que es la única forma relativamente económica de poder monitorear HDR, y esto va a estar disponible en el Q3, más o menos septiembre, octubre de este año, en todos los distribuidores de Atomos. Toda la información del Ninja 5 está disponible ya en la página de Atomos, en Atomos.com. Los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NIV 2018. ¡Gracias!